al momento que le agarró la pierna a Domates Sabonis lo cual lo pudo haber lesionado Domates Sabonis también se supone que lo disciplinaran de una manera u otra, una multa o si no, para nivelar la situación también suspenderlo pero ahora entonces Raymond Green al tratar de salirse de encima de Domates Sabonis que le estaba agarrando la pie terminó lanzándole una clase de patada contra el piso hacia el pecho de él, como si estuviese aplastando una cucaracha como si fuese la lucha libre y eso entonces sabíamos que lo iban a expulsar del juego y yo mencioné ayer en el calentón que posiblemente el NBA debido a lo estricto que han sido en los últimos años y no ha sido lo mismo iban a tomar acción y lo iban a penalizar de una manera u otra yo voy a...